¿Qué es la sesión de la sesión? ¿Qué es la sesión? En el bloque Cambiemos no sea el concejal Parisi quien se siente en la banca, por eso por unanimidad se votó la suspensión preventiva del concejal y la conformación de una comisión investigadora para decidir la suerte que va a tener este cargo de concejal dentro de este cuerpo del honorable consejo. ¿Alguna novedad de la próxima sesión? No, le he preguntado, el presidente dijo que el jueves que tenemos consejo en comisión se decidirán y rediseñarán las fechas de sesión y de consejo en comisión.